¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Ya es miércoles! Llegó Lookbook. Hoy les tengo una opción increíble. La verdad es que me siento muy orgullosa porque la prenda estrella la hice yo. Ahora vienen los parches, los puedes poner en tus jeans, los puedes poner en tus chamarras, en tus bolsas, los veo estampados en todos lados. La verdad es que esta vez van a ver una chamarra de mezclilla que yo diseñé. Los parches, pues, hablan un poquito de mí, los personajes que me gustaron en mi infancia, lo que me gusta, lo que no me gusta, quizá accesorios, no sé. No les quiero decir más. Mejor vamos a ver la selección del día. Ahora sí llegó el momento de ver la prenda estrella que tanto les presumí. Es una chamarra que yo intervine con parches. Todavía no la termino, pero, pues, más o menos es como ha quedado. Me encantan los pequeños ponis. Soy fan. Bueno, los ojos, obviamente. Los zapatos los amo. Hello Kitty. Uf, soy fan. Los parches los he ido encontrando a través del tiempo en viajes que voy haciendo. Ya no tengo tantos parches, pero voy a ir diseñando bastantes y podemos regalar una por aquí. Unos jeans. Y aquí quise que también llame la atención. Yo sé que todo lo va a apagar esa chamarra, pero estos están completamente rotos. Ustedes podrían hacer sus propios jeans de este estilo. Está muy fácil. Con tijeretazos o con una lija. Son claros. Es más o menos el tono de la chamarra de mezclilla. Ok. Aunque no lo crean, este es un traje de baño que a mí me sirve como body. Este es espectacular. Es blanco. Es bastante grueso, entonces no se te transparenta nada. Voy a traer la chamarra encima, así que no se va a ver tanto. Pero si quisiera, se vería un escotazo por todos lados. Zapatos. Normalmente vemos a los hombres con este estilo de mocasines, pero me encantan porque son rosas. Esta bolsa también la diseñé yo para una marca. Me gusta muchísimo. Se me hace muy original. Siento que se va a ver increíble con los parches que vieron en la chamarra. Y ahora sí, vamos a ver cómo se ve todo puesto. ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció esta idea? Está increíble, ¿no? Ustedes pueden poner los mismos parches en unos jeans y se ve espectacular. Si les gustó mi chamarra y este look completo, pueden darle like, déjenme sus comentarios. Aunque me tarde, contesto cada uno. Siempre los leo, eso sí, siempre. Me van llegando y voy leyéndoles uno por uno. Me alegran el día, me ponen del mejor humor, me hacen hacer con más gusto mi trabajo. Así que gracias, muchas, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles aquí. ¡Adiós!